cocinando con hook botco vídeo del dios dross amigos vídeo de hace seis años pero atención la cantidad de visualizaciones más de 3 millones así que pinta que hace bastante épico este vídeo a ver veamos lo que es esta miniatura no dice mucho cocinando cocinando de 7 bueno vamos que onda este vídeo hutch botco donde carajo será la persona me pregunto yo más que nada no importa vamos para allá amigos vamos a poner un grande vídeo del dios dross esa no podemos despedirnos esta noche sin ver un vídeo en dios dross no si así así somos de loquitas insaciables amigos vamos a poner play no vamos y derecho derecho como verás o mandingo es realmente dulce la venganza epa o más bien se trata de algo sumamente amargo depende la situación que va a saber porque nuestros antepasados porque algunos de los grandes precursores de la civilización consideraron tan importante marcar las diferencias entre venganza y justicia ok presenciarás una saga legendaria de vídeos que datan del pasado de internet por primera vez subtitulados al español atestiguarás como una persona desbalanceada e inestable se toma la justicia por sus propias manos que está haciendo los vídeos datos datan del año 1996 y fueron subidos a youtube en 2007 ok el nombre de la persona que ves en pantalla es hook vodka comienza una trilogía de video blogs en las que nos cuentan sus turbias relaciones familiares hook está sumamente resentido tanto con su padre como con su madre como también con su hermana ok para los tres tiene planeado una venganza muy extraña no me agrada mi padre ok no me agrada mi padre ok 3,2,1 no 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 amigo no puede ser no puede ser ya entendí todo o sea le está pagando a gente de random para que escupa lo que es la pasta que hizo para hacer el pastel de frutas no no puede ser y se va a dar el comer al padre por qué es la pasta que hizo para hacer el pastel de frutas ¡Merry Christmas Kurt! ¿Solo es navidad? ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¿Vieron como escupió ese? ¡Con una gana! ¡Este no! ¡Ese boludo! ¿Vieron como escupió? ¡Alto pollo le tiro hoy! Pero que tipo hijo de mil Entiendo que la cocción cuando se cocina todo De la temperatura que se va a cocinar eso Creo que no le puede transmitir nada A la persona que lo come Pero igual hay que ser muy hijo De remil Creo que esta persona Debería estar así En libertad La pirata Le que falta Un coloquio Debería ¡Merry Christmas! ¡Howon de Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Me creo que aалась! ¡제 encima ya vamos! Debería botar Quien babysat Ah, su nombre es Kurt Kurt, no eres un buen hijo de una arma Y esto es para ti, para tu día de Navidad Es un buen Paraná Escuchamos mucho de ti en el Polo Norte Y maldito, 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 todo el mundo conoce tu nombre Eres hijo de una arma ¡Poo! Nos amamos, no te gusta, Kurt No puede ser ¡Qué asco! Mi avión se va a dejar de 24 de diciembre a 11.30 am para Minneapolis Si, parece una pesada normal, ¿no? ¡Merry Christmas! Espero que lo funcione Espero que lo funcione Tu cámara Do you like caviar beverage? No Oh, no What'd you get a from Father? What, did I get him? Can't you wait and see? A fruitcake You did not You are a fruitcake Cool card That's from Rob and everything Oh my God, it's heavy Look at Felix Oh my Well Rob ¿Qué haces para el papá? Es como una capa de fruta ¿Puedes pedirlo? ¿Es una capa de fruta? Papá, ¿puedes comprar algo nuevo? Oh, ¿aromático? Es en realidad... Está la abuela ahí, la tía, no sé ¡Oh, Dios mío! Ahí Es muy colorido, debería decir No, no, no No, no, no ¿Por qué? No se puede ser tan basura Humana, chabón, la bajeza De este tipo es... Increíble No podés traicionar Así a tu familia, de esa forma Vos fijate que el padre, ni bien lo ve Dice, uh, bueno, huele bien, está rico Lo hiciste vos, que esto y lo otro, y lo come con toda La confianza del mundo, ¿qué vas a pensar Que tu hijo Te va, te está haciendo semejante salvajada Olo, estás comiendo El escupitajo, los pollos Bien verdosos de un montón De vagabundo, de gente random Muestra saber si Después le muestra la filmación o el video A sus familiares, porque puede ser que pase eso ¿No? Terminan de comer y dicen Ah, bueno, ponemos este casete Y le muestra, te imaginas Eh, no creo que haga eso Pero... Qué cobarde hay que ser para Lastimar a tu familia de esa forma, ¿no? Para traicionar a tu familia de esa forma Así, hay que estar muy desequilibrado Mentalmente, hay que ser muy enfermito No más que te hagan Lo que te hagan hecho, boludo Dates, nueces Y frutas Y frutas, ¿qué más hay? Encima hay gente que no tiene nada que ver, ¿no? No, no lo sé Yo sé frutas, así que esperen Sí, en realidad no es tan malo Es maravilloso Encima le tiran elogios Que basura Si supieran la verdad, ¿no? 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 Siento nausea, dices No de frutas No, no de frutas La frutas es buena para ti Esta es la primera Una vez que su padre ha caído en la viltreta Una que podría haberlo enfermado seriamente Amén de contagiarlo de enfermedades Hook va descendiendo por la espiral Haciendo cosas cada vez peores Esta es la primera venganza, chabón Lo que sea es la segunda y la tercera Y lo que viste te pareció horrendo Créeme No es nada en comparación a lo que tiene reservado Para su madre y su hermana Tengo muchos problemas con la relación con mi madre Y... No la he visto en un largo tiempo Sabes, lo que hay que hacer parece ser Hablar con la gente Claro, se que hace hablar Puedo hablar con ella O... Llegarse a la gente normal, digo No es realmente la forma que me gusta hacer cosas Pero no es realmente la forma que me gusta hacer cosas Um... Ella trabaja en el parque de Yellowstone Ahora Y... Ella ha estado allí desde que la familia Va a hacer un pastel Y... 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 En la familia Y... 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 ¿Qué estás buscando? No puede ser Una rata, ¿no? Es un ruedor Hasta nadie le vomita, boludo Un conejo, ¿qué carajo? Si, un conejo Claro, la basura humana va buscando animales muertos Y después los agita ahí en la cosa que está haciendo Para que caigan restos, restos de carne De tierra, de pelos Y con eso va a preparar un pastel Seguramente va a disimular el mal gusto con algo más Para que no se note Y se lo va a dar de comer A su mamá La basura humana Va a darle de comer eso a su madre, chabón Tiene que dar toda la grabación El tráiler ¿Qué tal? ¿Qué tal? La tráiler La tráiler es Aquí está la cocina Aquí está la habitación Aquí está la cama Aquí está el baño En la sociedad Y es un acto poderoso Para ir a un parque nacional Y estar en esta tráiler Que es tan suave Que nadie puede venir a visitar Y estar con ella Cada paso de la camino Es acerca de separación Separar a ti De la familia Y de la gente Básicamente No puede ser, chabón No puede ser, chabón Canevales muertos putrefactos encima En materia cadavérico, chabón Es muy... Es muy nocivo Qué asco Qué asco, chabón Está en el edad, justo aquí Escoop ¡Ah! Usanos, mira No, no necesitas nada No necesitas nada Es un buen apetite, todo Ok No es tan mal Ok, voy a poner esto en la cocina Y ya está listo para el siguiente paso Lo he tabluido en todo el mundo Bueno, camufla con un montón de cosas Te voy a entrar, ass Puedes estar en casa de verdad, tenemos que ir ностias, de mierda Es muy cuidadosamente Es Bráunín Está vuelva bien y debería estar aquí en 10 o 15 minutos Ahmmm y luego le daré a ella Lo que yo entiendo es por qué lo hace. O sea, él se está vengando, pero no cuenta qué es lo que le hicieron. O por qué. Que más allá de eso, que hagan lo que te hagan. Me parece que no es justificativo, ¿no? Pero estaría interesante igual, para entender un poco más al chabón, su psiquis, ¿no? ¿Por qué está haciendo lo que hace? O sea, estaría bueno que cuente qué es lo que le hicieron realmente para que él tome esa venganza, ¿no? Porque no creo que le hayan hecho algo lo suficientemente horrible como para justificar este accionar. Me parece que no hay forma de justificarlo. Y se va a recibir con una re buena bota. Uff, no vas a querer saber, ¿eh? ¿Es algo así? ¿Es algo así? ¡Esto está en la foto! ¡Es una re buena bota! ¿Qué, no te encuentras nada? ¿Es solo para mí? Uff, ¿qué es? ¿Qué está encima, Rob? ¡Meringue! ¡Mmm! 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 ¿Será real todo esto? ¿Cómo se suponía? ¿Cómo aprendiste cómo hacer esto? ¡Esto es genial! ¿Pero recuerdas? ¡No! ¡No te reconozco cuando yo era prácticamente 10! ¡No! ¡No no! ¿Recuerdas eso? ¡No! Chau, si cocinás comida putrefacta, carne putrefacta, yo creo que te podés enfermar igual, en lo que sea. Si hace dos años nos pasó algo con un murciélago... Se ve una buena persona la madre, ¿cómo le hacen eso? Una vez más, quiero recordarte la potencial fuente de enfermedades que esto podría significar para cualquier ser humano, enfermedades parasitarias y virales. Rabia, leptospirosis y mucho más puede devenir como consecuencia directa de esto. No sabemos si el señor Botko está consciente de ello, uno diría que sí, de cualquier modo, eso no lo detiene. Lo último y peor se lo reserva a su hermana, para ella guarda la venganza con mayor potencial de ocasionar una desgracia. Hola. Hola Rob, ¿cómo estás? Esta es mi hermana. Desde que me lo recuerdo, ha sido su rol en la familia para llevar la vida perfecta. Con su hermoso constante, su hermoso, el buen trabajo, el buen carro, el cabello, el cabello, el cabello, Podemos ir a hacer la siguiente cosa. Un chisqueña, a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Qué se ve? No, 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 no. No, qué turbio es esto, chabón. Qué turbulencia, hombre. No, no, no. ¡Wow! Buen tubo, te llenó. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué estoy viendo? Dross. Este video es más fuerte que ha subido Dross. ¡Ahhh! ¿Va a cocinar con eso, chabón? ¡No, no! ¡No! Take that bandaid off. Bandage. I mean the rubber bandaid. I already drew in, um, just merry Christmas. Merry Xmas. You know, whatever. Should I just go ahead? Uh-uh. Ok. Ah, ok. Ah, no puede ser, chau de nuestra familia a tuyos de nuestros corazones a tuyos ¿Listo? ¡Merry Christmas! Gracias por todo ¡Ahhh! ¡Chao la! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Bret, look! ¡Scooter wants to... ¡Scooter wants to! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Lookit! ¡Oh, it's a cheesecake! ¡Oh, there's a red dye! ¡Yep! ¡It's got red dye on it, y it's got cute red... ¿Ya, qué todo por vosotros? ¡Gracias! ¿Qué es la crema roja? ¡Oh, yum! ¡Yep! ¡Yep! ¿Es no sucre? No sé... ¿Qué es la crema roja? Dice... ¿Qué es la crema roja? Dice... ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdas lo que dije al principio? Supongamos que esto es justicia, entre comillas... ¿Qué hay de estas personas? ¿Qué hay de todos quienes comieron del pastel? Chabón, esto te hace replantear un montón de cosas... O sea, te hace replantear un montón de cosas más... Pero cuando alguien cocina algo y te lo trae... Te hace pensar... No sé... Mirá si realmente le puso algo, le hizo algo... Por más que sea un amigo, por más que sea un familiar... Hermano, o sea, como que este video, viste, te... Te deja mal, boludo... Te deja mal, te deja mal... Eh... Nunca sabes... De quién... De quién... Quién puede hacerte algo malo, boludo... Nunca sabes de dónde puede venir... Ellos también dañaron a Hook... No, claro que no... Te das cuenta de lo equívoco... Superficial y torcido... Que es el concepto de justicia en la cabeza de una persona así... Te das cuenta de qué tan subjetiva y peligrosa es la venganza... Hook Votko, de quien hoy no se sabe absolutamente nada... Había permanecido como una especie de leyenda en los primeros años de internet... Suyos fueron algunos de los primeros videos virales de categoría obscura... ¿Qué opinión te merecen? ¿Qué opinión me merecen? Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba... Ahora hablamos... Gracias... Por favor suscríbete... Y si ya te suscribiste... Te pido que hagas clic en esa campanilla... Para que recibas una notificación... Cada vez que yo subo un nuevo video... Añádete a mis redes sociales... Dándome like en Facebook... Y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto... Abajo en la descripción... Conseguirás links directos... Por favor hazlo... Quiero leer tus ideas... Envío un gran agradecimiento a Franco Lidenberg... Te ha hablado Dross... Y te deseo... Buenas noches... Buenas noches Dross... Buenas noches... Y que video tan traumático... Ech... Por hoy en día... Me parece que ahí mostró un montón de imágenes... Caras... Todo... Yo creo que alguien debe saber... Debe haber más información... De hecho... Me gustaría saber... Porque es un video viejo... De hace 6 años... Hasta el día de hoy... Algo... Algo de haber... Pero bueno... Le ponemos el like que se merece... Videazo... Video muy épico... Es uno de los mejores videos que he visto en mi vida... Te dio... Con este video extrañeros... Cocinando con Dross... Que nostalgia... Saben que nunca vi esos videos... De Cocinando con Dross... Podría ser... Podríamos verlos... Esto me hizo acordar... A un capítulo de South Park... No me acuerdo el nombre del capítulo... Pero lo que sí me acuerdo... Es... La mente retorcea de Eric... Para elaborar tan siniestro... Eh... Como este sujeto... Eh... No... No recuerdo... Este... Un capítulo así... A mí... Si alguien en quien no confío... Me entrega algo... Siempre soy el segundo... Empezar a comerlo... No... No recuerdo ese capítulo... No recuerdo... Bueno amigos... Vidas... Eh... Vidas... 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 Simplemente... Vidas... Epico... Suamente asqueroso... Grotesco... Se acabó... Una serie de cosas... Muy venosas... Y tormentosas... Amigos... Y la verdad que no... Me dejó... Me dejó raro... Me dejó raro... ¿Só... Te acabó la cinta... Y... Me quedó raro... Aún... Gubéusto... Camila... lot... Te... Cá... Qué lo hice... Se acabó... T youtube... Listo... entre heteros Me es... Quédér... Ti... ¡